Buenas señores, buenas, buenas, buenas. Bienvenidos a otra previa, la última ya de esta semana. Se viene otro día de botrés en la LEC y se vienen ya los buenos, ¿no? Los buenos porque básicamente juegan ganadores contra ganadores. Vamos a tener en el día de hoy a Fanatic, a G2, a BDS y a Vitality, los cuatro equipos que ganaron en el día de ayer y antes de ayer, peleándose entre ellos por llegar a la final del Winners. Ellos van evidentemente por la parte de arriba del Bracket, van por el Winners Bracket y están esperando para ver si pueden llegar a esa final de Winners, lo que ya te aseguraría estar en los bocincos y lo que te aseguraría ya ser al menos top 3. Con lo cual, muy importante, los partidos del día de hoy, vamos a repasarlos rápidamente. Vamos a hacer un poquito de análisis para que no os perdáis absolutamente nada. Vale, vamos a pasar a ver los partidos que tenemos en el día de hoy. Tenemos a las 5, Vitality contra BDS. Cuidadito, a ese lado del cuadro que parecía que era más asequible. Bueno, pues cuidadito con el resurgir de Vitality que puede dar sorpresas en el día de hoy. Y luego, en cuanto termine el partido, ya sabéis, no os fieis de que sea a las 8, va a ser más bien cuando termine el partido, ya sea a las 6 y media, a las 7 y media, a las 9, da igual, ¿no? A la hora que sea, cuando termine el anterior, van a jugar el clásico europeo, el que todo el mundo quiere ver, señores. Al final del día siempre están ahí, ¿eh? No los se los puede secar ni con agua caliente. Fanatic contra G2. Los dos exactamente misma ronda y los dos buscando exactamente el mismo premio. Vamos a hablar ya partido por partido. Si no sé, esto se nos queda muy largo. Vamos a ver qué pensamos en el día de hoy de estos dos matchups que van a jugar tanto Fanatic como G2, como Vitality y BDS. Bien, Vitality contra BDS. La mayoría de gente pensará que BDS es favorito. Bien, esta vez no os voy a llevar la contraria. Sí pienso que BDS es favorito, pero cuidado. Cuidado porque de Vitality ya me dio el otro día lo que yo pensaba que Vitality me podía dar. Que era lo de tener una mejor preparación, que Hylissan y Karth hicieran un poco de step-up con respecto a cómo habían jugado en fase regular. Ese tipo de cosas que yo pensaba que iban a pasar en los botres, pasaron el otro día contra SK. Entonces, tengo más en valor a Vitality de lo que vimos las tres primeras semanas en el mejor de uno. Aún así, aún así, aún así, sigue habiendo problemas en Vitality que son bastante evidentes. No han mejorado tanto como equipos. Es más un tema de, te has conseguido preparar bien para que el equipo tal y como está ahora funcione muy bien o esté en un spot bastante bueno. Eso está muy bien, de verdad que está muy bien. Y es sacarle el juguito, el máximo juguito que le puedes sacar. Sacarle el máximo juguito que le puedes sacar al equipo de Vitality. Pero, sigue teniendo problemas como equipo. Y BDS sigue siendo mucho mejor equipo de lo que era SK. Que ayer se pegó una vomitada encima tremenda y espectacular. En ese sentido, yo creo que Vitality va a tener muchos más problemas para forzarle a nivel de equipo a BDS. Que como ya hemos dicho, tiene varias variantes. Ya no son tan unidimensionales, que es el problema que podría tener SK. Que solo pueden jugar de una manera muy concreta. BDS ya no es así. Desde que se fue Crownshot, sí, básicamente. Que era el que Shotcolleaba. Y entró Ice. BDS se la ha visto de una manera muy diferente. Juegan ballings muy agresivas. Ya no necesitan simplemente campear a Adam 40.000 millones de veces para poder sacar los early games adelante. Nuke está en un momento de forma bastante bueno. Está teniendo más peso en el partido. Está teniendo también, digamos, un gameplay más acorde a lo que a él le gusta. Y en general, creo que BDS tiene muchas más tablas en este punto como equipo. ¿Cuál es otro punto que yo creo que es en favor de BDS de cara al partido de hoy? Y por lo que yo creo que son aún con la mejora de Vitality favoritos. Es el hecho de que Vitality, si bien se preparó muy bien la serie que jugaron ayer contra SK. SK hoy vuelven a jugar. Y solo ha habido un día de diferencia. Yo estoy seguro que ellos pensaban que iba a pasar BDS. O sea, que cosas tendrán preparadas. Pero no es la misma preparación de tener toda una semana entera para preparar el bot 3 contra SK. Que improvisar un poquito más el hecho de jugar hoy contra BDS. Eso me hace pensar que la preparación que vimos ayer va a ser mejor que lo que vamos a ver hoy. Básicamente, ¿no? Dicho esto, BDS aún así tiene sus problemas. Ganó a Heretics bien. Pero tampoco fue exquisito, ¿no? No fue totalmente clean. Van a tener problemas durante la serie, seguro. Van a, depende del draft, se te puede liar bastante. La diferencia de nivel de un equipo al otro no es tan grande. Y me da la impresión de que realmente Vitality puede apretarle las tuercas. Aún así, no me parece suficiente. No me parece suficiente. Y creo que BDS, al ser mejor equipo, al haber evolucionado más durante este tiempo, creo que va a ser finalmente el ganador de la serie. Pero, pese a que todo el mundo cree, o al menos así se me ha hecho llegar, que BDS va a ganarle fácil en el día de hoy a Vitality, que es un mucho mejor equipo, y que no hay ninguna manera de que Vitality pueda apretarle las tuercas, que son un equipo muy malo. Yo sí creo que pueden apretarle las tuercas. Creo y pienso, y ojalá sea así ya, porque vamos de 2-0 en 2-0 en 2-0 encadenando. Yo sí pienso que pueden forzarles, y que pueden apretarles, y que la serie puede estar un poquito más ajustada de lo que la gente piensa, y por eso les voy a dar ese 2-1. Sigo pensando que va a ganar BDS, pero sí creo que Vitality va a ser capaz de pincharles un poco, y quizás incluso robarles un mapa, si vuelven a sacar alguna diferencia de draft bastante grande, como les pasó contra Vitality. Al menos esa es mi opinión. Bien, vamos a pasar ahora al partido más importante del día de hoy. Vamos a pasar al gran clásico europeo. G2 contra Fnatic. Así es, Doña, como lo supiste. Soy nostálgico. Ay, mi madre. Se viene, gente. G2 contra Fnatic. Tremendo partidazo. Los dos jugándose pasar al Winners Bracket, a la final de Winners Bracket. Bien, en este partido de G2 contra Fnatic tengo dudas. Tengo dudas. He visto destellos de G2 que yo creo que ni Mad Lions Koi, ni Fnatic, ni BDS son capaces de alcanzar. Al menos no de momento. ¿Vale? Al menos no de momento. Quizás es Fnatic el que está más cerca de poder alcanzar esos destellos de genialidad, digamos, de G2. Pero, aún así, no creo que esté ninguno de los equipos que juegan contra G2 en ese punto. ¿Cuál es el tema? Que G2 tampoco da la sensación de que los esté sacando de forma constante, ¿no? Que sí que lo vimos un poco el año pasado y por lo que parecía que iban a ganar todas las ligas fácilmente de todos los colores. No me da la impresión de que lo estén sacando tan fácil y tan fuertemente como hicieron el año pasado. Pero, 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 pero lo siguen sacando. ¿Vale? Que es el punto importante. Que realmente lo siguen sacando. Y tienen ese extra que no tiene ningún otro equipo. En el partido de hoy, la verdad, si Fnatic no hubiese tenido la mejora contra Mad Lions Koi que yo esperaba, creo que esto probablemente hubiese sido un 2-0 bastante claro. Pero, vista la mejora del otro día, con Oscar jugando bastante bien, aunque el Ione fue rarete, pero el Darius estuvo muy bien. Con Humanoid estando muy bien. Con Razor que estando a su nivel de siempre. Con la Boldain haciendo este pub, que también es algo muy importante. Creo que Fnatic tiene herramientas para complicarle la vida a G2. ¿Vale? ¿Cuál es el problema? Que se entiende muy bien. O sea, se entiende muy bien porque llevan mucho tiempo jugando juntos G2. Sí que es verdad que no has hecho tantos cambios en Fnatic. Solo has cambiado el support. Pero, se les ve como equipo más lagunas aún. ¿No? De cómo jugar, de cómo entenderse. También, Jun no habla mucho inglés aún. Y no puede sacar el máximo rendimiento del roster, yo creo. Mientras que G2 sí que están ya en ese punto de perfeccionar. Más que de mejorar como equipo, de ser mejor equipo y tal. Llevan tanto tiempo juntos ya que están en el proceso de detallitos ya para intentar alcanzar la excelencia. Creo que eso se va a notar en series de mejor de 3, mejor de 5. Creo que esos extras se notan. Creo que Fnatic va a tener herramientas para ganar algún partido G2. Pero sigo pensando que G2 debe ser favorito. G2 nunca se sabe. Aún estamos aquí esperando. Nunca se sabe cuándo va a sacar su mejor versión en una serie entera. Si la saca, yo creo que esto puede ser 2-0 para G2. Pero si no, ya sabemos también que son irregulares. Que la versión mala de G2... Bueno, le ganó Rogue, le ganó tal... O sea, le ganó Vitality. La versión mala de G2 se hace más daños a ellos mismos del que te puede hacer el contrario. Y eso siempre te puede permitir rascar alguna partida. Va a haber un duelo muy importante en la jungla. Porque Razork es mejor que Yike. Razork está mejor que Yike. Pero Yike tiene una forma de jugar que si no estás atento y desde el draft no te puedes defender... Es muy probable que te caigan 4 diveadas en los primeros 8 minutos y la partida se pueda terminar ahí. Va a ser muy importante. El draft va a ser clave aquí porque G2 sigue necesitando, por más que hayan practicado los mejores de uno... Sigue necesitando, te pongas como te pongas, hacer snowball a través de la bowling. Es básico, es clásico. Yike necesita al every game divear la bowling 6 veces. La bowling necesita, especialmente Hansama, salir por delante, tener el control del mapa. Ya veremos si consigue esos campeones como Varus, Draven, Kalista... Ese tipo de campeones con Miguelito, supports muy agresivos... Para ver si pueden buscar diveadas, pueden ganar la línea con cierta facilidad. Por eso digo que va a ser importante porque ayer Jun dependió bastante de que Noah fuese en Varus... Y que pudiesen ganar las líneas a través de eso, contestar las líneas a través de eso. Pero según el draft, si te quedas con Clásica, Felios, tal, no sé qué... Y G2 puede jugar muy ofensivo a través de la bowling... Quizá no seas capaz de parar el snowball. Además, la paliza que le metió a Humanoit ayer a Fresco y que les dio mucho control de mapa... Es muy complicado que se la vayas a meter hoy a Caps, ¿no? Creo que va a ser muy exigente el bot 3 para Fnatic. Creo que, como digo, tienen spots y tienen maneras de intentar presionar a G2 y de intentar hacerle daño a G2. Pero aún así, me sigue pareciendo G2 mejor equipo y creo que deberían ser los que pasasen al Guinness Bracket. Al final lo he dicho muchas veces ya, pero creo que G2 es máximo candidato a ganar la liga. Y tiene que notarse, tiene que notarse y yo creo que van a ir todo el run por el Guinness Bracket. La pregunta, una vez ya tenemos más o menos claro si va a ser G2 favorito o si va a ser Fnatic favorito, es cuál va a ser el resultado, ¿no? Vale, debería ganar G2, muy bien, pero ¿cuánto? Tengo muchas dudas sobre si va a ser 2-1 o debería ser 2-0. Mi predicción va a ser 2-0, pero como digo, está ahí, ahí, de verdad gente, está ahí, ahí. Creo que Fnatic le puede robar un mapa, especialmente cuando Fnatic esté en el lado rojo. Ya veremos si es así o no es así, pero siento que si G2 se prepara bien la serie, ha tenido un día más para preparársela. Pudo prepararla viendo ya lo que hacía Fnatic, lo que estaba jugando Fnatic y en cambio G2 no tuvo que enseñar mucho contra Giants porque la diferencia de nivel fue bastante grande. Todo eso me hace pensar que G2 hoy, si está en modo serio, si está en su mejor nivel o cerca de su mejor nivel, debería ser capaz de ganarle a Fnatic. Fnatic que tuvo que hacer bastante esfuerzo, sobre todo en la segunda partida ayer, para ganarle a Mad Lions Coy. Con lo cual, para mí estos dos ahora mismo son los dos mejores equipos, incluso por delante de BDS pondría Fnatic, los dos mejores equipos de la liga. Pero G2 sigue siendo G2 y eso me hace pensar que efectivamente van a acabar ganando esta serie. Mi apuesta es 2-0, pero no me extrañaría tampoco un 2-1. Y esto sería todo, señores. Espero que os haya gustado la previa. He intentado hacerlo un poquito más rapidita, no repetirme demasiado en los argumentos para que... Bueno, la podéis ver más tranquilito, la podéis ver más bien. Ya veremos qué acaba pasando. De momento estamos acertando bien en los resultados. Aunque, bueno, no el resultado concreto, pero sí que estamos acertando en los ganadores. Vamos a ver si acertamos hoy también. Y son BDS y G2 los que pasan. Creo que pueden ser partidos buenos en el día de hoy. Esperemos que no sean otra vez todo 2-0, porque estamos viendo solo 2-0, 2-0, 2-0. Y está bien ya que haya un poquito de rifirrafe, un poquito de te gano yo, me ganas tú, tal. Una última partida, a ver cómo los dos equipos se recomponen, no, tras haber perdido una. Estaría bien ver eso, pero dependerá de los equipos, ¿no, amigos? Dependerá de los equipos. Ya lo veremos. Espero que os haya gustado la previa. Esperad también por el postpartido a la noche. Y nada más, gente. Cuídense mucho. Denle like, suscríbanse, comenten el vídeo. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!